Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez hablando sobre el nuevo capítulo de doctor stone el 152 titulado doctor versus doctor ya que por fin en este capítulo podemos ver la confrontación entre el doctor seno y senku lo cual estuvo muy muy épico la verdad pero bueno ahora sí ya sin nada más por añadir comencemos de una vez y bueno como había comentado en la review pasada mencioné que gen había dejado a kohaku y a chrome a los cuales no sabía qué iban a hacer pero al parecer aquí nos muestran que por fin llegaron o desde lejos están viendo la base del doctor seno lo cual es bastante fascinante ya que lograron llegar hasta ahí pero claramente me empiezan a ver lo que posiblemente pasó ya que como sabían gen se separó de ellos por lo cual dicen que muy posiblemente él ya se haya infiltrado aunque también puede que lo hayan capturado pero obviamente confían mucho en gen por lo cual dicen que si él posiblemente ya está infiltrado y aquí kohaku dice una frase que me encantó la cual es que gen es el mentiroso más fiable del mundo a lo cual fue una de las mejores frases que vi en este capítulo porque la verdad concuerdo con ella aunque se contradiga un poco es así como chrome decide llamar a senku para avisarle que ya se han infiltrado o al menos gen por lo cual es ahí donde senku dice que deje de hablar y lo deja a medio camino de lo que estaba diciendo pero alcanza a decir que tienen que cambiar el plan y aquí explican el por qué lo hizo y es que ya se dieron a la idea de que el científico enemigo los puede estar escuchando ya que posiblemente él también usa una radio y claro si ya está tan avanzado como para tener una avioneta es muy lógico que también tenga alguna forma de comunicarse que en este momento sería la radio por lo que mencionan que deben de estar muy alerta y que incluso si están hablando en japonés lo cual es muy posible que no entiendan tienen que ser cuidadosos con todo lo que dicen por lo cual su casa menciona que tienen que dar la menor información posible así que pregunta quiénes se encuentran ahí a lo cual chrome menciona de una forma bastante graciosa que se encuentra él y la tía porque no sabía cómo llamarle a kohaku lo cual se me hizo un punto bastante gracioso es aquí en donde empiezan a analizar todos los puntos posibles primero que gen ha sido secuestrado y segundo que se ha infiltrado aunque obviamente todos confían plenamente en que gen ya se infiltró y es así como por fin empiezan a moverse otra vez en el barco para alejarse del enemigo ya que es muy posible que los localices y se quedan quietos demasiado tiempo y aquí comenta algo muy importante ukiyo que a pesar de que en todas las batallas que habían tenido ellos tenía la ventaja en la ciencia esta vez no debido a que ahora incluso los podría superar este enemigo en ese ámbito por lo cual senku se encuentra bastante emocionado ya que por fin van a tener una batalla que a él le gusta y de repente reciben una llamada extraña a lo cual piensan que vuelve a ser chrome de hecho magma es el que contesta y rápidamente escuchan una nueva voz la cual se trata del doctor seno el cual ya ha encontrado la frecuencia con la que se comunican y así comienza el debate intelectual entre estos dos protagonistas aunque claro ya saben si recuerdan un dato que dijeron el capítulo anterior aquí va a variar la situación un poco y bueno todos se sorprenden debido a que ya los rastreó de lo más rápido y es así como nos sorprende que el doctor seno está hablando en japonés y él mismo comenta que incluso si no es muy bueno trata de hablar japonés con ellos para que sea más sencillo y justamente al decir esto la última frase que dice es que le pasen al doctor taiju a lo cual todos se sorprenden muchísimo incluso el mismo taiju ya que no entiende por qué pero senku no falla en entender todo el plan de gen como lo dije aquí mismo apoyo muchísimo gen ya que eligió a taiju y una de las razones que se estaban preguntando es por qué no eligió a chrome o algo por el estilo y la razón es que como saben chrome se fue de expedición por lo cual pensó que posiblemente si el doctor seno quería llamar para comprobar donde se encontraba el doctor respectivo la persona que iba a poner en vez de senku chrome nos iba a encontrar ahí mismo para contestar o poder confrontarlo por lo cual necesitaba una persona que se mantuviera en el barco en ese momento y que cumpliera con las características que había dicho ya que a pesar de que chrome si lo haría no se encontraba en ese preciso momento ahí para poder suplir ese lugar por lo cual taiju fue la mejor opción es así como empezamos a notar la épica escena de que taiju se toma esto muy en serio ya que también lo entiende y se presenta con el doctor seno y una cosa es que entra tanto en el papel que incluso se pone la ropa de científico lo cual la verdad que me encantó y bueno una vez que comienzan a hablar taiju ya menciona que es de muy mala educación recibirlos con armas y es aquí en donde el doctor seno nos comenta que como se habrán dado cuenta tienen un potencial bélico de su ciencia que es bastante impresionante y ahí vemos la escena de todo el conjunto de armas que posee el doctor seno que posiblemente sean usadas solamente por stanley en este momento es así como le dice que posiblemente entienda de lo que está hablando y ya que menciona que ya han construido una planta del proceso haber bosch a lo cual me parece bastante gracioso que taiju reacciona bastante impresionado claramente no entendiendo nada de lo que dice pero obviamente es aquí en donde senku explica qué es eso claramente para que el doctor seno no se dé cuenta de que taiju no es en realidad el científico y explica que esta es una planta que utilizando únicamente agua y aire puede construir cantidades infinitas de pólvora o lo que es lo mismo de munición es por eso que prácticamente incluso así es como taiju le contesta que pueden seguir atacándolos infinitamente debido a que tienen una planta para construir las balas que necesiten y miren que esto es algo muy bueno debido a que el doctor seno al parecer no se ha dado cuenta de que taiju en realidad no es un científico y lo sigue tratando como si en realidad si lo fuera y fuera el líder del reino de la ciencia una vez que llegamos a este punto comienzan a mencionarnos cosas muy claves para el capítulo primero el doctor seno dice que son un grupo de adultos profesionales y que no se comparan con ese equipo de chavales de hecho en el preguntas y respuestas que subí anteriormente me mencionaron que si algún día el doctor seno y senku podrían formar un equipo a lo cual yo dije que posiblemente el doctor seno no querría debido a que ellos son unos niños y como lo había mencionado gen son unos profesionales por lo cual aquí nos podría estar mencionando que él no va a querer formar un equipo con ellos debido a que incluso les dice que están jugando a la ciencia lo cual es un insulto bastante grande para senku incluso hasta a mí me llegó en medio de esa conversación también dice que les falta gente y este es un punto clave ya que se dan cuenta de que si el doctor seno no sabe nada sobre el líquido de resurrección ya que tienen muchísimas estatuas a su alrededor por lo cual si conocieran el líquido de resurrección no tendría ningún sentido que necesitaran gente ya que podrían revivir a los que quisieran pero si al parecer él no sabe nada sobre este líquido y por fin nos menciona algo muy clave dentro de todo doctor stone que al parecer sólo aquellos que han mantenido la conciencia dentro de la piedra durante miles de años pueden resucitar al verterles encima ácido nítrico y que ellos son miembros de ese grupo selecto de individuos por lo cual nos quiere decir que al parecer si son muy pocos todos los que se presentan en el grupo del doctor seno y habíamos comentado antes que había dos opciones del por qué el doctor seno tiene tanta tecnología que era si tenía demasiadas personas para hacer su mano de obra incluso habíamos comentado que posiblemente tuviera el número de 100 personas y por otro lado también estaba la opción de que hubiera resucitado muchísimo antes que senku y creo que en ese caso ocuparemos la opción 2 debido a que como aquí mismo lo dice son muy pocos o sea son una población selecta por lo cual tiene a muy pocas personas a su disposición en este momento es así como incluso podemos decir que stanley sea el único que tiene la oportunidad de atacar en este punto y que incluso tal vez solamente sean cuatro ya que hasta el momento tenemos claro que en el reino del doctor seno existen cuatro personas ya que nos habían mostrado a alguien que está pescando y alguien más que estaba cosechando por lo cual hasta ahora conocemos solamente a cuatro del reino del doctor seno y bueno si seguimos comentando el capítulo él menciona que ya se dio cuenta que son demasiados los que están integrando el reino de la ciencia además de que solamente son unos niños por lo cual le cuesta creer demasiado que sean unos héroes y que todos sean de la población selecta por lo cual él se da cuenta de que tienen una clave y que pudieron revivir a las personas sin necesidad de que fueran parte de esa población mínima y otra vez parte de esto algo muy importante que al parecer en la petrificación ya hay un grupo selecto de personas que va a revivir que podrían considerarse los mejores entre comillas ya que pudieron mantener la conciencia mientras estaban petrificados por lo cual podemos decir que incluso puede que en este mundo de piedra se haya creado la petrificación para que un grupo selecto regresara y que los demás que no aportaban demasiado se quedaran encerrados en estatuas es una de las posibles conjeturas que podemos realizar a partir de lo que nos está diciendo el doctor seno además de que al parecer todas las personas o al menos la mayoría de las que ha revivido senku no merecían resucitar y que los únicos que están en ese punto que realmente tendrían que estar vivos sería taiyu y senku ya que fueron los únicos que vimos resucitar sin el líquido de resurrección y solamente usando el ácido nítrico como lo menciona el doctor seno es así como el reino de la ciencia se da cuenta de que solamente tienen una ventaja hasta ahora y es que el doctor seno no conoce la fórmula de resurrección y ellos sí por lo cual esto les provoca hacer negociaciones además de que sería un problema que el doctor seno descubriera todo esto debido a que ya tiene todo lo necesario para comenzar a hacer líquido de resurrección infinito por lo cual no se lo tienen que decir ya que es su única ventaja hasta el momento pero eso sí dicen que si hacen que la ciudad del maíz sea suya tendrán el líquido de resurrección para salvar a toda la humanidad por lo cual tienen que vencer sí o sí al doctor seno es así como taiyu rápidamente contesta que no les va a enseñar a fabricar el líquido de resurrección a lo cual el doctor seno contesta que entonces las negociaciones son canceladas y tan rápido como corta la llamada llega otra avioneta la cual si es manejada otra vez por stanley por lo que podemos decir que muy posiblemente stanley sea el único guerrero que tienen como ya lo había comentado antes debido a que como ya nos confirmaron no tienen a muchas personas algo muy importante de todo esto es que al parecer stanley ya no se acerca a ellos y no hace las maniobras que había hecho la primera vez que los atacó sino que simplemente los está vigilando desde el cielo o sea desde arriba lo suficientemente lejos como para que ellos no puedan atacar ya que él al parecer si se dio cuenta de que no tienen muy largo alcance y claramente es ahí en donde su casa nos dice que posiblemente ese sea un vuelo de reconocimiento ya que ellos saben que son bastante peligrosos y no se van a permitir perder otra avioneta ya que a pesar de que tengan otra sigue siendo muy valiosa la que perdieron en este momento algo impresionante es que al parecer ya lograron reparar la avioneta un dato interesante es que el viejo casequi es el que ayudó en las reparaciones por lo cual podemos ver lo importante que es para el reino de la ciencia ya que sin él no tendrían la oportunidad de reparar la avioneta lo cual es algo que me encanta la verdad pero claramente si perdieran a el viejo casequi causaría un problema muy grande es por ello que pienso que tal vez este sea un punto que podrían utilizar a su favor sin algún punto logran separar al viejo casequi de el grupo es así como ukiyo dice que no tendría sentido repararlo debido a que no tienen un lugar en donde aterrice ya que sabemos que necesita un vasto espacio para aterrizar a lo cual senku contesta que entonces van a crearlo en el perseo y es así como dice que construirán un porta aviones y es así como termina el capítulo mostrándonos que al parecer van a crear un nuevo modelo del perseo el cual podrá recibir a su nueva avioneta y es algo verdaderamente impresionante aunque tengo muchos puntos que debatir aquí en serio se van a tomar el tiempo como para construir o remodelar el perseo ya sabemos que les costó muchísimo crear el modelo actual de este por lo cual que lo vuelvan a armar o que le hagan una sección va a ser algo bastante complicado además de que necesita un espacio bastante grande como para que la avioneta se estacione y la verdad que el perseo no es un lugar demasiado grande como para esto además normalmente en doctor stone los tiempos en los que remodelan algo les tardan muchísimo tiempo así que me pregunto cómo es que va a estar esto primero que nada si van a tardarse tanto tiempo dudo que el doctor se nos espere a que hagan esto es algo bastante peligroso lo que están haciendo y no sé si tengo tengo otro plan aparte de este además de que sería muy difícil ocultar esta construcción debido a que está ahí stanley el cual al parecer los está vigilando y no me parece que los vaya a dejar construirla tan fácilmente pero bueno pasando ya supongamos que ya la construyeron y que ahora van a atacar primero que nada analizaremos quién es el que va a montar la avioneta al cual yo apunto rápidamente a riusui porque creo que nadie más podría usarla más que él debido a que es el que mejor navega aparte de que podría incluso pilotear mejor que stanley aunque claramente sus ámbitos son los barcos no sé qué tan rápido se acostumbraría a manejar una avioneta pero es muy posible que lo haga muy bien y es así como confirmamos que también va a haber un duelo de aviones o un duelo en el aire entre ambos personajes lo cual es un punto que me encanta y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mucho esta review no olviden darle like y suscribirse si no le están además de dejarme en los comentarios qué les pareció el vídeo y qué otras teorías tienen sobre esto y ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye